en el partido, los Abe Werner, por eso al Ave María, acá a verte con la pelota, no la pueden alejar, Gallegos, le pegó, gol, del Atlético de San Luis, rescatan en el último suspiro con el tiro de Pipe Gallegos. Faltando 10 segundos para que terminara el partido, había habido dos o tres intentos buenos de media distancia, este es un golazo, el balón de aire, prenderlo así de volea, parte...